La falta de la personería jurídica por parte del Comité de Adultos Mayores de Villalilla en Pérez Celedón limita la apertura del centro diurno. El edificio está concluido, sin embargo, como falta ese detalle, aún no se puede abrir. La vicealcaldesa Magda Méndez explicó que los dirigentes están en los últimos detalles para tener ese requisito legal, necesario para continuar con el proceso. El de Adultos Mayores de Villalilla existe una disposición expresa, clara, contundente en la ley del adulto mayor, de que tiene que haber una asociación que tenga personería jurídica para que sea la encargada y responsable de administrar, de cuidar, juntamente con la municipalidad, ese hogar. Las personas de Villalilla lo han intentado ya como en tres ocasiones con distintos notarios y todavía hace poco no tenían lista la personería. Este lugar estará bajo la coordinación del Comité de Adultos Mayores, organización que se puso los guantes para trabajar y se cuenta con ese espacio. La agrupación está de lleno brindando el seguimiento al proyecto y que la obra se concrete. El comité seguirá apoyando a la municipalidad en el mismo. Con la personería legal ya sería la lista de beneficiarios para remitirla al Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores. Yo tenía que hacer, junto con ellos, un enlistado para remitir a Conapán de las personas que iban a estar llegando ahí para los alimentos y para ingresos, para ver si podemos pagar algún personal que esté ahí, porque de momento tenemos que comenzar con voluntariado. Y eso no se ha podido porque tenía que estar en abril en Conapán y no se ha podido porque no llegó la personería jurídica. Pero nosotros estamos 100% disponibles. Desde que yo llegué aquí hace un año estábamos en condiciones de abrir y no se ha podido abrir porque no se puede cumplir con esa normativa que exige ese requisito. En este centro se pretende atender a la población adulta mayor, aproximadamente unos 35, y para ello posteriormente se hará un estudio correspondiente.